Rubén Longis, bien con el señor Mauricio Chala, Mauricio Presidente, esta noche Alejandro Ville, ese es el Jorge Guerrero, y el Presidente Rubén López, brazo derecho arriba y jueves y saludo, y el Jorge Guerrero DJ, con esto. ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Solteros, solteros! ¡Los que van a amanecer rubiando y teniendo carajo! ¡Buena! ¡Vivo, vivo! 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 la gente que le gusta tomar gratis y nunca paga no, chucha no usted, no usted no usted se aporta